Hola, soy Tomás Leyva, artista plástico y docente y dirijo actualmente el taller de pintura de la Universidad de Lima. La pintura al óleo es la técnica tradicional por excelencia y la más usada en las artes plásticas. Es sencilla y versátil, lo que nos permite representar de manera realista a los que vean a nuestro alrededor. Yo quiero invitar a los alumnos que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la pintura a participar de nuestro taller. Aprenderemos acerca de materiales de soporte, composición, color, mancha y tipos de pincelada o de parte. El taller está dirigido a todas las personas sin conocimiento previo y al finalizar el ciclo habremos aprendido las posibilidades infinitas que nos ofrece la pintura al óleo y nos habremos divertido. Los espero.